Oigan, vámonos con Faye, que está de regreso en la escena musical, 25 años después del lanzamiento de su más grande éxito, ¡sí! ¡Media Naranja! Corría el año de 1995 cuando sonaba. Corría el año de 1995 cuando sonaba. También lo hizo con su forma de vestir, linsolgados, ombligueras y las donas de pelo utilizadas como pulseras. Y para celebrar sus 25 años de carrera, Faye se reinventa con un sonido más atrevido y actual. Dándome un súper regalo, después de soñar desde niña yo creo, sobre todo desde los 80's que empezó este tipo de música que amo, electrónica y perfect song. A través de redes sociales dio a conocer fragmentos y fotografías de lo que será esta nueva canción. Y una canción que como artista haces con tu público. Y para mí ellos influenciaron muchísimo en que yo hiciera exactamente este sonido, este tipo de música. Claro, es que esos son mis raíces. Amo, amo la música electrónica. Faye viene muy bien acompañada en este su nuevo sencillo, en el que canta en inglés. Me dio este súper lujo de tener a uno de los DJs más importantes de la historia, posiblemente el primero, que es Paul O'Connor. Que realmente para mí es un honor impresionante. Como ya es costumbre, la intérprete se mostró sensual bailando al ritmo de Perfect Sound. Celebrando, celebrando muchas cosas y en libertad y de expresión y siendo, ¿no? Simplemente y ahora sí que surfeando la canción. Es un video, pues, nada más, realmente con todo, en estos momentos nos dedicamos a hacer un video lyric, que como decimos nuestros video, sexy video lyric, que decimos, que todos puedan aprender la canción. Con imágenes de Peewee para Cuéntamelo Ya, José Ángel Saucedo.